buen día cómo están bienvenidos a otro espacio de la caneca hoy en entrevistas vamos a tener a una persona muy interesante y muy especial obviamente en todo lo que tiene que ver con el ámbito empresarial y el emprendimiento en santander se trata de diana marcera flores días ella es ingeniera financiera especialista en evaluación y gerencia de proyectos especialista en dirección de empresas y es máster en gestión pública y gobierno esta persona diana marcela lleva más de 15 años de experiencia en proyectos en planeación estratégica finanzas corporativas y obviamente en emprendimiento actualmente es la directora de emprendimiento de la cámara de comercio de bucaramanga buenos días diana cómo te encuentras bienvenida buenos días gracias por la invitación ok vale bueno diana es un gusto que estés aquí con nosotros pues nosotros queremos saber desde la caneca que es un espacio para la comunidad y es un espacio donde se habla sin censura y pues lo que buscamos es que la gente conozca lo que se está haciendo en distintas áreas sociales empresariales en bucaramanga y santander pues la primera pregunta que nos surge de este encuentro es cuál es el objetivo del área de emprendimiento de la cámara de comercio en santander en este momento específicamente en la línea de emprendimiento en la cámara de comercio nosotros lo que buscamos es brindar herramientas y acompañar empresarial a los emprendedores y empresarios que están pues generalmente iniciando pues nosotros tenemos nuestros programas van enfocados generalmente a empresas que tienen menos de cinco años de constitución o sea los que están iniciando y ese es nuestro objetivo brindar herramientas efectivas y lograr que pasen esa frecha de los tres años y medio que es como los años más duros cuando uno inicia un emprendimiento sí 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 totalmente tienes toda la razón bueno y en ese objetivo cuáles son los programas con que cuenta en este momento la cámara de comercio para apoyarla a los emprendedores diana y en este momento nosotros contamos con varios programas tenemos el primero se llama más ideas con las empresas este este programa va enfocado apoyar estos emprendedores que tienen una idea de negocio y nosotros a través de este programa particular le brindamos formación en diferentes temáticas que son importantes para que ellos puedan aterrizar ese modelo esa idea que tienen un modelo de negocio digamos por lo menos más 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 certero antes de arrancar su empresa también dentro de ese mismo programa tenemos unos talleres que ofrecemos a estos empresarios que están recién constituidos entonces le damos esos primeras esas primeras temáticas en áreas muy importantes como finanzas ventas en marketing digital que ahorita está muy muy a la vanguardia con todo lo que estamos viviendo para hacer como ese primer impulso para que estas empresas tengan ese acompañamiento en su etapa inicial ok ok eso por más ideas tenemos también otro programa emprende lo que va enfocado a jóvenes entre 18 y 35 años este en este programa si el emprendedor que aplique ya nos debe haber demostrado que ya tiene ventas al menos de un año porque es un programa mucho más enfocado entonces ya no si no digamos nos interesa que el emprendedor ya tenga su idea de negocio validada que ya tenga un producto un servicio definido y nosotros en este programa le damos acompañamiento en habilidades blandas le damos también una asistencia técnica en las diferentes áreas de la empresa le damos un acompañamiento es un programa también muy muy bonito donde le damos ese ese apoyo fundamental pero tenemos a jóvenes cierto y entre 18 y 35 años ese sí es el taller de ese de ese programa ok vale tienen otro sí sí tenemos mujeres secos es un programa que ha sido pues muy muy bandera en la cámara de comercio el año pasado cumplimos 10 años con ese programa este año vamos a hacerle digamos algunas algunas alguna alguna una modificación muy pequeña pero sí pensamos ahorita en septiembre más o menos hacer la convocatoria de este programa un programa más express digamos más corto que vamos a hacer pero va enfocado a empresas lideradas por mujeres también empresas ya ya consolidadas que tengan digamos ya unas ventas también ya significativas y lo que buscamos con este programa es empoderar a la mujer en que pues digamos darle todas las herramientas para que la mujer pueda estar al frente de la empresa y sacarla adelante este es mujeres secos ok y también tenemos ya otros programas digamos más como más más avanzados que se llama emprende país este es otro programa que si es como el tal vez quizás el único programa que tenemos como para emprendimiento alto impacto son empresas que ya vendan más de mil millones de pesos al año pero también lo tenemos en alianza con la fundación bolívar la vivienda pues ahorita digamos ya arrancamos la tercera corte ya esperamos arrancar desde el año entrante la siguiente la cuarta pero es un programa también bien interesante donde se trabaja la rentabilidad se revisa la rentabilidad la estrategia las oportunidades de negocio de la empresa renuncias que se van a hacer temas de habilidades gerenciales aunque es más amiento ya a empresas de alto impacto como tú dices obviamente es que hay una o había una tendencia a un estudio del año los años anteriores sobre que se registraban x cantidad de empresas y casi el 70 por ciento se cerraba un año sí entonces me parece muy interesante que ese programa esté haciendo ese acompañamiento a grandes empresarios y también los otros había escuchado uno que me parece muy interesante sobre todo en esta época obviamente por las condiciones que es el programa de co-working no bueno si ese se me olvidó comentarte en este momento estamos haciendo un cambio de sede nosotros también llevamos desde el 2013 estamos con nuestro co-working labs que es un espacio colaborativo para que emprendedores de de base digital o componente tecnológico puedan ubicarse en este en este co-working a tarifas mucho más preferenciales que si fuese a tener una oficina en un centro empresarial en este momento estamos haciendo un cambio de sede entonces estamos como en todo ese proceso y pues también debido pues a la pandemia pues se cerró pero digamos es temporal ahorita esperamos entre septiembre y octubre ya retomar nuevamente porque pues eso lo tenemos súper importante está esta iniciativa para apoyar a los emprendedores sobre todo de componente digital aunque había visto eso por allí otro que es mega a trayectoria mega trayectoria mega y otros esto acelera acelera región o acelera país acelera nosotros actualmente estamos estamos toda contra primero acelera región es un programa que ya pues ya ya arrancó tenemos 35 participantes es un programa que estamos haciendo en alianza con la cámara de comercio de cali y es un programa que busca y acelerar empresas que ya estén vendiendo con una metodología muy interesante que nos están transfiriendo de cali no lo menciona al principio porque pues ya arrancó y lo que queremos es que nos transfieran la metodología y ya el año entrante desde cámara pues definir o plantear un programa de aceleración para todos los emprendedores digamos de santander estamos en ese momento con trayectoria mega también eso es otro programa muy relacionado con emprende país de pronto en este momento es como el siguiente nivel donde es un programa que nos está haciendo en alianza con la cámara de comercio de bogotá donde le brindamos a través de empresarios son los que dictan esas mentorías a los emprendedores que están en otra etapa entonces es un programa de presidentes a presidentes de presidentes que ya tienen una gran trayectoria y le quieren dar sus retroalimentaciones su orientación por llamar a alguna manera a estos empresarios que están en otra en una etapa como anterior a la que está este presidente es un programa también bien interesante estamos también en la primera corte esperamos pues el año entrante poder poder continuar muy interesante es decir tienen un gran abanico de opciones quería preguntarte obviamente para las personas que estén interesadas todas las personas que quieren acceder a estos programas deben tener registrado un está registrados en cámara de comercio como su empresa o su establecimiento comercial pues digamos la mayoría sí pero digamos dentro de la del ciclo emprendedores que actualmente tenemos en más ideas más empresas que llegan con la idea de negocio ahí no necesariamente deben estar registrados a ese es el que tenemos como incluso pues en un momento se diseñó que ese fuera el primer programa que pudieran tener contacto los emprendedores que tuvieran solamente una idea de negocio entonces digamos en este momento para ese aplicaría que no tuviera registro en la cámara sí ese programa del resto nosotros sí todos deben tener registro ok vale muy interesante diana una pregunta en relación con lo que se ha hecho este año pues la gente los emprendedores y aquellas personas que tienen ideas por ejemplo los que van a empezar con su idea de negocio a desarrollarla este año por ejemplo en febrero y resultó esta situación a nivel mundial y a nivel país obviamente tan complicada pues de pronto se estancaron y sienten incertidumbre y desasosiego no saben qué hacer con su idea de negocio qué oportunidades o qué medios les está dando por ejemplo en este caso cámara de comercio y que ha estado haciendo cámara de comercio en estos ocho meses para apoyar a esos emprendedores o futuros emprendedores ok pues no quiero contarte que nosotros en cámara no en cámara no paramos un solo minuto desde que se dio el tema de la pandemia lo que hicimos fue trans digamos transformar todo lo que hacíamos presencial a hacerlo virtual o sea lo hacemos digamos como se llama asincrónicos a lo que hicimos fue trasladar digamos nuestros consultores todo el diseño los programas hicimos un cambio muy rápido para darle continuidad a los programas incluso en este momento digamos con corte a junio porque no tengo digamos los dos últimos meses hemos atendido digamos por la línea de emprendimiento alrededor de 800 emprendedores entre emprendedores y empresarios con los diferentes programas que te comenté incluso un programa que si estamos terminando esta semana que fue un programa que si salió o que digamos lo lo formulamos por el tema de la crisis que se llamó expertos para todos eso fue un programa que hicimos en alianza con el imu con la andy y con la cámara de comercio barranca bermeja y pues por supuesto la cámara de comercio de bucaramanga y ahí sí fue un programa que hicimos express donde atendemos casi 200 empresas emprendedores sólo por ese programa donde lo que hicimos fue buscar a alrededor de 100 expertos que nos donaran unas horas a estos empresarios para poder hacer como un programa acompañamiento y darles de pronto alguna recomendación o alguna orientación a estos emprendedores que tanto lo necesitaban en este momento entonces lo que te digo lo que nosotros hicimos fue digamos reorganizar pero siempre hemos seguido digamos acompañando a los emprendedores incluso se definieron unas desde la cámara charlas virtuales conferencias talleres asesorías por la página incluso todavía pues están dando asesorías también directamente en la página pueden un empresario solicitar una cita dependiendo digamos de las temáticas que allí se encuentran entonces digamos seguimos con ese acompañamiento full time ok eso quiere decir que la cámara de comercio además de que tiene una gran cantidad de opciones para para emprendedores en sus programas pues ha estado todo el tiempo trabajando y tienen sus sus medios de contacto con estas personas que quieren desarrollar su idea de negocio bueno en las alianzas que ustedes han desarrollado pues han hecho tienen alianzas con universidades con instituciones educativas para atraer esos nuevos emprendedores bueno también les quiero contar la red de emprendimiento de santander es una red que nosotros desde la cámara de comercio estamos liderando junto con la gobernación de santander esto es una red que básicamente lo que busca es articular todo el ecosistema de emprendimiento para poder ayudar a los emprendedores y promover el emprendimiento en las ciudades digamos de todo el departamento acá específicamente nosotros definimos una ruta del emprendimiento y tenemos se hizo un mapeo de todas las de todos los programas que tenían que tenemos las diferentes instituciones que apoyamos el emprendimiento y se diseñó la plataforma en www.emprendedoresdesantander.com es muy importante digamos socializar esta plataforma a todos los emprendedores allí pueden ingresar registrarse diligencia de una información muy básica y sencilla y adicionalmente esta plataforma les indica a qué programa y a qué institución pueden acercarse para digamos averiguar con mayor profundidad y poder inscribirse en el programa que se encuentre vigente ah es decir en la plataforma se hace como un triaje puede ser una revisión de en qué momento o en qué estado se encuentra claro ah ok o direcciona para para puede escoger un qué un por ejemplo irme con el programa mujeres seco o de pronto de una vez entrar con el programa de fondo emprender no sé sí pero entonces digamos la idea es que al llenar el diagnóstico pues según el cruce que se hace ahí de variables pues la plataforma le indica cuál sería el programa más apropiado según su momento según la información que el emprendedor ingresa adicionalmente pues también se encuentra toda la ruta de emprendimiento y ahí están todos los programas y si hay alguno en particular pues que le interesa también va a poder obtener la información porque ahí están los contactos también inclusive también ahí se encuentran pueden también consultar todos los eventos que tenemos también a nivel de digamos de santander de las universidades de las entidades de financiación pues de todas las 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 empresas que estamos vinculadas en esta en esta red ahí también nos pueden consultar todos digamos toda esa información ok perfecto nosotros vamos a pasar esa información precisamente en este momento acá está saliendo el el nombre la dirección de la red de emprendimiento vale también te quería preguntar y esto es digamos que es lo que más les interesa una de las cosas que más les interesa a los nuevos emprendedores es la platica muchos de ellos se preocupan por el dinero por las fuentes de financiación qué nos puedes contar de eso desde los programas de cámara de comercio cómo estamos apoyando en eso a los emprendedores o direccionando ok nosotros en este momento lo que básicamente lo que lo que hacemos es es direccionar como tú lo mencionas incluso nosotros en esta página de la red también está información de las entidades digamos de financiación donde pueden también consultar inclusive nosotros ahorita en dos semanas esperamos hacer un lanzamiento un programa también interno a nivel de la cámara de comercio que pues no me puedo adelantar pero básicamente lo que se busca es conectar la oferta con la demanda pero también es importante entender que a veces muchos emprendedores piensan que su problema es de financiación pero el problema más que la financiación es saber para qué yo necesito esos recursos y en qué los voy a invertir porque a veces a uno le pregunta a muchos emprendedores bueno y dime cuánto necesitan y no te dan la respuesta y mucho menos saben para qué lo van a invertir entonces es muy importante sensibilizar a todos los emprendedores que más que que si hay entidades que te pueden prestar y más un emprendedor debe llegar con un plan de negocio con un modelo de negocio muy aterrizado porque si ninguna entidad te va a prestar hay una iniciativa que si tenemos que te la quiero comentar ok que es la red de ángeles inversionistas esta sí es una iniciativa que ya la estamos liderando específicamente de la Cámara de Comercio en alianza con Ángel Ventus que es un fondo mexicano y Fundación Bolívar da Vivienda y básicamente que es un ángel inversionista es un empresario o una persona que tiene excedentes de liquidez y quieren invertir en nuevos emprendimientos y él sí lo hace a título personal y para él sí es muy importante digamos no es tan vital que la empresa digamos tenga muchas ventas sino que que ve un ángel inversionista ve la calidad del emprendedor lo apasionado que es si la tiene clara y básicamente para qué también necesita el dinero esa sí es una iniciativa que ya la estamos liderando en Cámara incluso nosotros actualmente cada dos meses les llevamos a estos ángeles inversionistas emprendedores que la tienen clara que pasan por un taller en Cámara que los preparamos y van y solicitan su capital ante estos ángeles inversionistas eso sí cualquier emprendedor que esté interesado en recibir digamos ese apoyo o que quiera postularse para recibir capital de la red de ángeles inversionistas sí te puedo dejar un correo electrónico que es como la coordinadora que maneja esa red porque si estamos en este momento que eso se me olvidó comentarte en los programas estamos en convocatoria permanente porque pues la red de ángeles sigue vigente y quiere seguir invirtiendo en emprendedores ¿cuántos ángeles inversionistas tenemos hasta el momento? en este momento tenemos perfilado 20 20 ángeles inversionistas que son santandereanos y que pues tienen su capital para invertir eso es un nuevo esquema de financiación digamos en la ciudad que es muy atractivo pero también debemos trabajar mucho en los emprendedores en que tengan también esa mentalidad de tener un socio porque a veces nosotros los santandereanos somos muy a que nosotros creamos la empresa nosotros solos que nosotros solos hacemos todo a veces también la visión necesitamos emprendedores con visión de más largo plazo entonces ahí es donde eso es lo que estamos también trabajando esa mentalidad entonces cualquier emprendedor que considere que tiene un negocio que puede ser atractivo y que requiera capital puede mandarle sus datos al correo alejandra.rueda arroba camaradirecta.com ok, perfecto ya va a aparecer en pantalla y para que todos tengan presente que pueden enviar su solicitud de participar en este programa de Ángeles Inversionistas es muy interesante no conocí ese programa es muy interesante es una buena opción Diana una pregunta que nos surge en vista de las circunstancias uno pensaría que el emprendimiento está en crisis o la mentalidad emprendedora pues bueno con eso tengo en este momento lo que podemos decir es que estamos es en un momento de reacción se puede llamar de reinvención porque definitivamente el mercado cambió los clientes cambiaron la todo digamos inclusive nosotros en cámara también nos cambió la forma de cómo llegar a los empresarios entonces más que más que que está en crisis es un tiempo donde los emprendedores ahí sí digamos todo eso que caracteriza un emprendedor pues en este momento es donde sale a flote esa fortaleza que debemos tener de reinventarnos de reaccionar de saber que si mi mercado cambió pues entonces yo también debo cambiar o sea es el momento oportuno y que si incluso hemos visto muchos ejemplos de empresas que con su misma nómina uno se o por ejemplo una empresa de servicios se ha tenido que volver en una empresa de proveer herramientas a las al sector salud o sea se han reinventado con el tal de mantener a sus empleados entonces es un momento de reinvención de reacción y no tenemos más opciones si nosotros o si estos emprendedores quieren seguir con su emprendimiento hay que adaptarse y para adelante porque no digamos no hay otra opción ¿sí? y en este momento es por eso que continuamos con nuestros programas para apoyarlos en ese momento tan trascendental que estamos viviendo pero que definitivamente es la única forma de salir adelante en este momento si tienes toda la razón bueno en ese sentido pues la pregunta que que se amerita en este momento es que se espera de la cámara de comercio en el siguiente en los siguientes meses y para el siguiente año que proyectos como vamos a apoyar hay cosas nuevas que le decimos a los emprendedores o a los futuros emprendedores aquellos que tienen apenas sacando su idea de negocio del bolsillo y que como le decía anteriormente están con incertidumbre no nosotros básicamente vamos a seguir con toda nuestra oferta incluso también estamos internamente revisando que nuevos programas podemos también lanzar el año entrante estamos también internamente en la cámara en un cambio de estrategia que va a ser que todo eso va a ser para mejorar para sacar mejores programas pero cuenten que tengan la certeza que nosotros vamos a seguir apoyando a los emprendedores a los empresarios con toda nuestra oferta de programas que tenemos desde la cámara y también desde todo el ecosistema de emprendimiento en Santander ah bueno perfecto bueno esa es Diana Marcela Flores la directora del área de emprendimiento de cámara de comercio Diana una última digamos invitación o consejo de parte de la cámara de comercio y tú en la cabeza del área de emprendimiento que les decimos a los emprendedores o a todos que quieren hacer algo para mejorar su calidad de vida no mira básicamente la invitación es a que te debemos digamos orientar y seguir a cumplir nuestros sueños que hay entidades que los pueden apoyar que no es un momento para desfallecer sino para reinventarnos para sacar toda esa berraquera santanderiana que nosotros nos caracteriza y que definitivamente hay con qué aquí en Santander siempre hemos sido muy emprendedores y no lo vamos a dejar de ser y que hay muchas instituciones muchas entidades que los pueden acompañar y pues específicamente la cámara de comercio tienen un aliado importantísimo y lo que necesiten acá estamos ok vale pues ya escucharon es la cámara de comercio con sus programas de emprendimiento tenemos una opción digamos que este es un año de planeación entonces vamos a planear para que este fin de año o siguiente año podamos empezar con todos nuestros proyectos y nuestras ideas de negocio agradezco tu presencia Diana muchísimas gracias por disipar nuestras dudas frente a este tema y te esperamos en una próxima oportunidad muchísimas gracias y a todos los que nos escuchan gracias por acompañarnos Diana qué pena que te interrumpí no no quería básicamente despedirme gracias por la invitación y por tener nos encuentran bueno recuerden seguirnos en la caneca en el canal de youtube también estamos en instagram con el mismo nombre la caneca y fanpage la caneca ya los que nos conocen saben por qué somos la caneca nosotros traemos toda esa información o contenido que otros no cuentan y acá lo contamos vale muchísimas gracias Diana que tengas un feliz día hasta luego hasta luego y y y y y y y y ¡Gracias!